...nutrido de estar fumando faso, es por eso el negro es choto, chota te baila del caño, negro si es caldo te pega en un baño. Conocí el caradurismo. ...comparte los pasores porque... ...tiempo. ¡Egordo puto que te pasa! No es que no llegas ni a la plaza, pero es la verdad que vos sos tan feo que llegas a tu casa y tu mamá no te mira ni siquiera cuando te dan la mano. No sé que estoy diciendo, sos un profano, porque la verdad que con el tiro siempre te rebano. ¡Ey! Entendés que este te para, tu vieja se da si ni siquiera te mira la cara. ¡Ey! Entendés que se está feo y en esto te renuevo. ¡Ey! ¿Pardear con mi novia? ¿Qué te falta? ¿Un huevo? ¡Ey! Entendés que solamente sos un puto gordo. ¿Qué te querés hacer si sos solo un estorbo? Es muervo lo que veo delante mío, porque sos un gordo feo. No confío con vos ni me lío. ¿Por qué? No te miro al ojo porque sos solamente un respojo o solamente un respocho. Solamente un estilo que no tiene nada. Porque sos un gordo puto, una empanada. ¡Aplausos! Una empanada muchachos, dale. Un gordo chote. ¡Uno! ¡Uno! ¡Pasa el tecla! ¡Aplausos para tecla muchachos!